A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza, el médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro es que no está. A mi burro, a mi burro, le duele las orejas, el médico le manda que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta, el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele el corazón, el médico le manda jarabe de limón.